Bueno Javi, después del empate del pasado domingo en Los Barrios, toca cambiar el chip, cambiar la mente, pensar única y exclusivamente en el partido de Lecija, que va a ser un partido vital para las aspiraciones del Jerez Deportivo. Pues sí, yo creo que después del palo que nos llevamos el domingo, ya todo el mundo nos veíamos con los tres puntos, vimos que al final, mira, en el 95 nos metieron y la verdad que fue un varapalo. Yo creo que ahora lo único que tenemos que pensar es en el siguiente partido, que es el día del partido de Lecija, que es el que viene ahora, corregir los errores que estamos cometiendo y a partir de ahí puedes seguir, el equipo no pierde, pero la verdad que le está costando ganar, esperamos coger esta racha positiva y empezar a sumar de tres en tres, que es lo importante. A nivel personal imagino que satisfecho y contento por el gol, que nuevamente volviste a reencontrarte. Bueno, sí, yo creo que al fin y al cabo un delantero vive de esto, del gol, llevaba ya varias jornadas que no veía a puerta y la verdad que sí, contento con el gol, me hubiera gustado más que hubiera valido para conseguir los tres puntos, no pudo ser, pero bueno, por lo menos ayudar al equipo. La semana viene Lecija, un rival restaurado en la zona media-baja de la clasificación, pero que por nombre y por plantilla va a ser un equipo que va a dar mucha guerra el domingo aquí en Chavín. Totalmente, yo creo que lo que Lecija está demostrando hoy día no es acorde con la plantilla que ha hecho y el club que tiene, yo creo que ha montado una plantilla recién descendida segunda vez, ha montado una plantilla para estar en los puestos de arriba, pero estamos viendo que no es fácil, estamos viendo que aquí cada partido, si juega el primero con el último, le cuesta trabajo y mira, estamos viendo que a ellos le está costando trabajo, pero eso no tiene nada que ver, a lo mejor llegan el domingo aquí con unas ganas y te ponen las cosas complicadas. Yo creo que el equipo tiene que trabajar con los cinco sentidos puestos en el partido, que tenemos que hacerlo muy bien para llevarnos a los tres puntos y esa es la dinámica que hay que seguir. Sobre todo, adaptarse lo más pronto posible a Chavín, ¿cómo lo encontraste la semana pasada y cómo esperas encontrártelo este fin de semana? Bueno, pues si te digo la verdad, la semana pasada no estaba bien, no estaba bien, se levantaba mucho, había muchas partes que estaban súper blandas y pues nada, ¿cómo quiero encontrármelo? Esperemos que encontrármelo bien, creo que tampoco esta semana lo vamos a pisar para que llegue en mejores condiciones y ojalá, Dios quiera, pues cuando lleguemos el domingo el campo esté en perfectas condiciones para poder jugar.